No, normal. Te has dejado ahí la vida, tú. Oye, el... Sí, sí, hoy lo he petado, ¿eh? Hoy lo he petado, uff. Ha llegado encima y lo he dado todo, ¿eh? Ha llegado encima y lo he dado todo, ¿eh? Vale, a ver qué pasa aquí en este game. Arriba no hay destell. Y cuando no hay destell arriba, me gusta mucho. A esa tía, con que le corte la E, cuando se está yendo, es algo difícil, pero bueno, con que se lo corte, está muerto. ¿Sí o qué? Yo voy a ver si mata a Elise. ¿Tú a ese le puedes presionar? A level 1 no mucho, tío. Vale, te veo, te veo. Lo voy a intentar. Pero está difícil. Aún así, dudo que pueda ir a gelpear, porque no puede pusear esto rápido. Ah, está bien, es first blood. A ver, yo ok, me dice. ¿Cómo que ok? Ok, ok. Sí. Let's go. Let's go. ¿Cómo estamos, eh? Joder, vas volando. Estamos enchufado, eh. Tú farmeas campeones. Ahí, ahí. Uy, madre mía, me lo dejan difícil, eh. Ah, me lo han dejado un poco... Me lo han dejado un poquito difícil, esto. Puedo ir arriba, eh. Voy arriba. Sí, sí, está. Vale. Viene Soraka también. Tiene la E, ella. Tiene la E, ella. Sí, sí. Acaba de guardar esto, creo. A ver si la puedes baitear. Vale, vale, voy, 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 voy. A ver si conectamos. Qué buena. Vale, ¿lo matas? Oh, my bad. No, no, no. Ah, my bad, my bad, bro. Sí aquí puedo... Nada, nada, eh. O sea, si le puedes... Si le puedes ir por ahí... Yo entiendo que no estará baqueando en esa zona, efectivamente. Ah, my bad, queridos, my bad. No, 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 no te rayes, tío. Está bien. Vale, usa su E para hacer monolín. Jesucristo, te he muerto. O no. No. Uf. Vale, te escapes, ¿no? Oye, oye, pues te ha salido bien, eh. Sí, sí, me ha salido muy bien. Ha perdido muchos minions. Nice, nice, nice. Vale, lo dejamos, lo dejamos. ¿Pegamos, lo que ganamos, Jinx? ¿Nos pegamos, Jinx? Nice, dale, dale. Nice. Qué bien, tío. ¿Cómo va el top, queridos? Aquí abajo lo estoy pasando de puta madre, eh. O sea, es venir aquí abajo y... ¡Eh, Pyke, medio! Medio, por favor. Este es que es más obvio. No puede ser, eh. Incluso tú vienes, que eres el que es súper obvio, ¿no? Mira cómo está jugando ese cinta estella. Es que, mire, le da igual. Le da igual. Yo creo que no voy a tirar ni Uti, eh. No, no, no voy a tirar ni Uti. Mira, mira. Aguslo, Aguslo. A ver si te dejo la kill. Dale, dale. Un básico. Nice. Que Dios te lo pague. Espero que no me esté flameando, la verdad. ¿Quién? La Soraka. O sea, es que le he quitado toda la web diciendo, coño, es una Soraka, ¿sabes? Bueno, y yo no veo nada en el chat, eh. Es que como lo tengo quitado, no sé si me flamean o no, ¿sabes? ¡Oh! No, no. Ahora lo mato, ahora lo mato, eh. Bueno, no. ¡Oh, lo mata la Jinx! Soraka te quita, o sea... ¡Oh! ¿Me está quitando la jungla? Ah, déjala, déjala. Lo único que va a hacer en el game, roba cosas de jungla. ¿Están aquí? Estoy baiteando esto, creo. Vámonos, vámonos. Vámonos, por favor. Aquí una ayudita a Soraka que una curita, ¿no? Muchas gracias. Va, esté más muerto. Va. Es que ese matchup lo tienes complicado, bro. Ah, bueno, no sé. Creo que ella le gana, ¿no? ¿Te gana el matchup? O ya hay... Un poco... O sea, yo lo tengo más difícil que ella. Sí, ¿no? Porque ella literalmente me pega una patada y me ha quitado mitad de vida, ¿sabes? Ya. 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 Vale, te veo, Jinx. Te veo, Jinx. Oh, shh. Uh. Se queda una mierda, tío. Vamos, vamos, Pyke. Choco bonito. ¿Qué le van a hookear a este crack, no? ¡Oh! Voy arriba, voy, voy. Bueno, no estoy en arriba, ¿eh? Era broma. Era una prank. Ahora sí, ahora sí, queridos, lo siento, ¿eh? Por ese misunderstanding. Oh, Pyke anda aquí, pa. No pasa nada. Reporte y ya está. Creo que le caigo mal, ¿eh? Al Pyke o algo. Vale, es irse para allá, ¿eh? Vale, tenemos a Pyke, agaramos esto. Ahí tenemos la utilidad de Soraka. Voy, 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 voy. Me habéis dado la vida. No, no, ya veo, ¿eh? Ya veo. Jesucristo, tío. Es que has pillado esos kills, ¿no, creo? Sí, sí, ambas. Nice. Me han venido a tu, Jesucristo. No, no, ya veo, ya veo. Estarás contento. Lo estaba pasando como el culo, tío. Qué choc bonito, mano. Ah, es muertísima, muertísima. Le doy la kill a mi equipo. No, 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 Blitzcrank, vete ya. Qué pesado, tío. Déjame ya, por favor, de verdad, ¿eh? Que no, pero si estáis perdiendo tiempo. Vale, voy, ¿eh? Uy, 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 uy. Ulala. ¿La saciamos? Vale, si quieres. CC. Cuidado que tiene mucho daño. No tengo la W. Se pira para allá. La persigo. Tiro a prender. Ha muerto. Le damos al Blitzcrank también. Cuidado que tiene la E, ¿eh? No, no, está muerto, está muerto. Seguimos aquí, ¿eh? Muy buena, muy buena. Ven aquí. Está ahí, se puede baitear, ¿eh? Tengo que pusear todo práctico, tío. Vale, te veo, te veo. Pusea, pusea. Estamos bien, estamos bien. Oh, tiene... Oh, uff. Problemas en el paraíso. ¡Oh, tío! Tío, me podría haber escapado. Ha sido close, ha sido close. No te preocupes, tío. No estás solo en este barco. Al principio, sí que lo estabas. Ya, ya, ya. No, no, la... La hélice es mía. Oh, no, sí, es mía. Oh, gracias, Pona. Oh, shit, he hecho BM, queridos. No debía haber hecho BM. Es que la hélice ese, cuando le ha matado y he hecho el first blow, ¿sabes? Me escribió en el old chat. Are you okay? En plan, ¿estás bien? Pero, ¿qué ha pasado, qué ha pasado? O sea, cuando, para ponerte contextos, le ha matado, he hecho first blow, y he hecho first blow de aquí, a nivel uno, ¿sabes? Sí. Y se ha enfadado, y ha escrito en el old chat, en plan, ¿estás bien, bro? Me dijo. En plan, ironía, ¿sabes? En plan, ¿me entiendes conmigo? Y ahora, la acabo de matar, ¿sabes? Y acabo de decir lo mismo. ¿Estás ok, ¿sabes? En plan, ¿estás bien? Uff, y ahora se va a poner serio y va a trajer de asegura, ¿eh? Va, y vamos a perder. ¡Fuck, la ha liado, la ha liado! No, 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 no más, no más, no más. No, no, tengo que perder ese hábito y ya, ¿eh? No pasa nada, tío. Si perdemos, report leasing y ya está. Perfecto, no, no, me parece... Ya te da, y fuera. Me parece muy bien, queridos. Ush. Bueno, no, no, aquí seguimos, ¿eh? Aquí se lía, ¿eh? Sí, 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 sí. No, no, juega bonito aquí. Joga bonito, mano. Toma. ¡Oh, flanqueo aquí, oh, mano! Go, 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 go. Nada, GG, ¿eh? O sea, yo sigo pulsando bot. Ya te veo, te veo. Split push. Split push, querido... Por the win, tío. Madre mía, el pike este, tío. Escucho, pike. Pero estáis disfrutando, ¿eh? Sí, 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 no sé. Mira, mira tú, mientras ahí. Yo no estoy aquí, bueno. Tú eres el de backup, ¿sabes? Después de la fiesta. Por si sale mal. Si todo sale mal, no os preocupéis, chicos. Ida a tomar agüita, ya salgo yo. Bueno, también ese, pike. Lo veo, lo veo, pike ahí, buena. Dale, 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 pike. Oye, tú no querrás aquí una kill, ¿no? Eh, voy. Adelante. Está muerta. Uh, y el Jin también, por tonto. Oh, ven aquí, ven aquí, mano. Aquí, 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 aquí. Espera, espera, espera. Ahora me escapo. Me escapo. Ah, fuck, no. ¿Te vas? Lag. Vale, no, no, no. No, eso no ha sido lag. Eso ha sido un poco... Rafa LOL test limits, un poquito, ¿eh? Oye, oye, oye. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. ¿Y no van a mí, no? Bueno, buenos dodges. Mira, 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 mira. Eh, 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 eh. Eh, eh, eh. Patadita. Pum, pam. Suministros, Paco. Voy, eh. Voy, 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 voy. No, no. Dale, 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 dale. Un prender. Tira una R. KS. Vaya. No, y suministro, Paco. A por el paquito. A por el paquito. Go, 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 go. Let's go, eh. Suministro. Oh, shit. Oye, vaya, vaya dodgeo, ¿no? El suministro Paco. El Blizzcrack. Sí, sí. El tío va zumba también, ¿eh? Chat, ¿cómo que tarjeta roja? ¿Por qué me sacas la tarjeta roja? No he dicho nada malo. Tarjeta roja, Pacerios. ¿Hogado a hilar el Vidaldo? Si querés no hizo nada tampoco, ¿no? Que nos has dicho algo malo. Han sacado aquí la tarjeta roja en mi stream, ¿eh? Red flag por Minear Riven. Ah, bueno. Mira, mira, mira. Entendible. Yo tengo aquí un Jogo bonito, ¿eh? Oh, socorro. ¿Me ayuda alguien? Ven por aquí, ven por aquí. Ven por aquí. Que nos giramos, ¿eh? Mira este aquí. Mira, mira. Me giro, me giro, me giro. Voy, voy, voy. Mira, mira esto. He vuelto, he vuelto. He vuelto, he vuelto. Claro, Jogo bonito. Y me voy ahora, mano. Eh, movemos, eh, movemos. Mira aquí, mira aquí. No, no, vamos. Eh, mira, han tirado el FF y todo. Mira, Elise esta. Mate a esta Elise. Toma. Oh, filho de puta, Elise. Mate. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go.